Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a su canal Vigilante Bilingüe. Hoy con otro video de cuarentena. Hoy vamos a hablar de la palabra o la frase ante todo. Cuando vamos a comenzar una conversación, una declamación, una declaración, una exposición, utilizamos ante todo o decimos primero que todo o en primer lugar. Entonces, en español hay muchas formas de decirlo, pero en inglés también. Y vamos a ver exactamente en qué parte van y cómo se dice dependiendo si es al comienzo o al final o qué queremos decir. ¿Ok? Entonces, ante todo, vamos a sacar sus diferentes sinónimos. Ante todo, antes que nada, ¿cierto? Muchas veces decimos así, antes que nada. Quiero comenzar diciendo que tal cosa. Antes que todo, sí. Antes que todo. Antes que todo. Ante todo. No, bueno, ya lo tengo. Primero que todo. Vamos a recortar. Primero que todo. Bueno, primero que todo, en primer lugar, ¿cierto? También decimos, bueno, en primer lugar, quiero que sepan que, bueno, en primer lugar. Disculpan la letra, pero es para hacerlo rápido. En primer lugar, primero que todo, antes que todo, antes que nada y ante todo. En inglés, cuando este ante todo es el inicio o el principio de una exposición, de una declamación o de lo que vamos a decir, entonces podemos utilizar estos. ¿Ok? Recuerden que es inglés. No vamos a empezar a traducir esto textualmente, porque como se dice ante. Entonces, vamos a decir, first of all, vamos a decir first of, o vamos a decir first. ¿Ok? Primero que todo. Bueno, esta sí tiene pues como traducción, pero sería esta. Primero que todo, no ante todo. Entonces, first of, recuerden que esto no es como una f, of, sino of, of, como una v, ¿cierto? Y all, ya esta a y esta l nos va a sonar a qué? A una o. Pero como tenemos otra l, entonces tenemos, en todo caso, en la terminación all. Como baseball, como call, como fútbol, como basketball. ¿Ok? Entonces, pegamos todo esto, vea, siempre termino hablándole un poquito de pronunciación. Pegamos la T con la O, first, first of all, first of all. Entonces, primero que todo, aquí en first of y first, para decir antes que todo. Entonces, vamos a colocar un ejemplo. Vamos a decir, antes que todo quisiera agradecerles por venir. Bueno, entonces ya tenemos el principio. I'd like to thank you, to thank you for coming. No me ocupo. Listo. Ahí quedó. Primero que todo, quisiera agradecerles por venir. O antes que todo, o antes que nada, quisiera agradecerles por venir. O, en primer lugar, quiero agradecerles por venir. O ante todo, quiero agradecerles por venir. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedó? So, first of all, I'd like to thank you for coming. First, I'd like, I'd like to thank you for coming. O, first of all, I'd like to thank you for coming. ¿Ok? Cualquiera de estas para decir, primero que todo, antes que todo, antes que nada, antes que todo, en primer lugar. ¿Ok? Entonces, recuerden que cualquiera de estas tres nos puede servir para cuando vamos a comenzar una exposición. Y queremos dejar claro que, primero que todo, o antes que todo, o antes que nada, entonces tenemos estas. ¿Ok? Cualquiera de las tres nos sirve para arrancar. Ahora, cuando ese ante todo va al final, ya no vamos a utilizar una de estas. ¿Y cuándo va al final? A ver, muchas veces nosotros, miren el ejemplo, nosotros muchas veces podemos decir, nadie pidió tu opinión. Miren aquí. No one asked you for your opinion. Nadie pidió tu opinión. Entonces, después decimos, en primer lugar. O sea, ahora digámoslo bien. Nadie pidió tu opinión, en primer lugar. Entonces, esto sería, no one asked you for your opinion in the first place. In the first place. Se dice literalmente, en el primer lugar. In the first place. Nadie pidió tu opinión, en primer lugar. Entonces, cuando vamos a decir eso, con ante todo, o en primer lugar, o primero que todo, o antes que nada, porque también podemos decir así, nadie pidió tu opinión, antes que nada, o en primer lugar, o ante todo. Pero ese ante todo va al final, vamos a decir, in the first place. Entonces, literalmente sería en el primer lugar, ¿ok? Pero, cuando va al final. Ahora bien, si ante todo nos va a dar la idea de sobre todo, o de lo más importante, o de algo pues que sobrepasa lo demás, entonces, vamos a utilizar esta. Abable. ¿Qué significa sobre todo? Lo mismo aquí, la R, recuerden que no suena, y pegamos el sonido de la V con esta otra, all, abable, abable, ¿ok? Hay que colocarlo obviamente, pero para la pronunciación decimos abable. O vamos a decir sobre todo lo demás, ababeless, ababolels, ababolels, ¿ok? Abable, lo mismo, termina en E, en L, y le vamos a pegar este sonido, else, ababolels, ababolels, ¿ok? Eso quiere decir sobre todo lo demás. Es otra forma de decir ante todo, pero con la idea de sobre todo, o sea, lo más importante. O también, first and foremost. First and foremost significa siendo primero y más importante, o primero y más importante. ¿Ok? Entonces, esos tres, vamos a colocar este ejemplo. He is ababo, a doctor. Entonces, él sobre todo es un doctor. O él, sobre todo lo demás, es un doctor. O también podemos colocarle esta. O sea, en vez de esta que va de rojo, que sería la primera, es esta de azul, le podemos colocar esta de verde o esta de rojo en la mitad. También con la idea de sobre todo, antes que todo, o en primer lugar. ¿Ok? Entonces, miren que siempre tiene sus cositas. Si va al final, utilizamos esta. Si nos va a dar la idea de sobre todo, de más que todo, o de qué es lo más importante, podemos colocar esta, esta, o esta, con el ejemplo que les puse. Aquí podemos colocarle cualquiera de estas tres. Y, si es al comienzo de una, de una presentación, vamos a utilizar cualquiera de estas. First of, first of all, o first. ¿Ok? Espero que lo hayan entendido. Espero que les guste el video. No olviden dar like, compartirme, visitar mi canal Vigilante Bilingüe. Hasta la próxima. Bye, bye. See you later. God bless you.